En el ratito que tenemos, creo que sí nos ajusta el tiempo para hablar de este capítulo 30 del libro primero de Montaigne, que ya habíamos empezado a comentar un poquito la sesión anterior, que nos da una imagen muy distinta de la visión tradicional europea del conquistador o del colonizador como el civilizador. Aquí yo creo que en este capítulo hay un cuestionamiento severo, hay una autocrítica severa respecto a la idea de lo bárbaro, de lo salvaje y de las pretensiones, insisto, civilizatorias y culturales de Europa, o de este occidente respecto de este nuevo continente. Y hay una descripción etnográfica también muy interesante, hay una especie de microsociología, o más bien una etnografía en la descripción de tradiciones y costumbres. Gracias. Pero bueno, voy a... Hola, Mariana, buenas noches. Voy a dejarle, voy a hacer la palabra a Carla María para que ella inicie, y bueno, como siempre, pues hacemos los comentarios colectivos. Adelante, Carla. Bueno, buenas noches a todos. En esta ocasión voy a hablar sobre los caníbeles, el ensayo. Si tienen opiniones o quieren decir algo con toda confianza, me pueden interrumpir o pueden levantar la mano, por mí no hay problema. Y bueno, primeramente, se me hizo un ensayo muy... Me gustó, la verdad. Creo que va a explicar muchas cosas que incluso actualmente podemos ver, ¿verdad? Primeramente, yo creo que en este ensayo se puede ver el carácter humanista de Montaigne, el escepticismo, obviamente, y al mismo tiempo su visión europea del mundo. Otra de las cosas que yo puedo encontrar es que hay esta visión entre lo que es lo civilizado y lo incivilizado. Pero, a diferencia quizás de otras posturas, yo pienso que Montaigne se mantiene muy... Pues no al margen, pero se mantiene muy medio, porque él mismo empieza a hacer una crítica hacia su propia sociedad, la sociedad europea, y al mismo tiempo enaltece a la otra sociedad, la incivilizada, pero al mismo tiempo le da una crítica. Entonces, vamos a ver. Bueno, primeramente yo estaba buscando como algo externo que me pudiera ayudar a entender un poquito a qué culturas o qué indígenas se refería precisamente. Y bueno, no encontró uno como tal, pero aquí venía que Montaigne tuvo la oportunidad de en 1562 conocer a unos indígenas de Brasil que habían sido llevados a la corte y él les empezó a preguntar de su modo de vida a través de un intérprete. Dice también que él empezó a tener desde ese momento una extrañeza por este nuevo mundo. Si recordamos, recién habían pasado menos de 100 años, creo que unos 70 años, en la época en la que él estaba y en la época en la que se descubría este nuevo mundo que viene siendo las Américas. Entonces, el ensayo empieza así. Creo que es la primera página. Dice, cuando el rey Piro pasó por Italia, tras exterminar el orden del ejército que los romanos mandaban contra él, dijo, no sé qué clase de bárbaro son. En efecto, los griegos llamaban así a todas las naciones extranjeras, pero la disposición del ejército que veo en absoluto es bárbara. Entonces, más adelante, Montaigne explica que nosotros debemos de desconfiar de las opiniones de los otros para juzgar. Como aquí pasó con el rey Piro, se dieron cuenta que estos bárbaros, pues no eran tan bárbaros, realmente estaban muy civilizados en este sentido. Y luego, más adelante, dice, he tenido a mi lado durante mucho tiempo a un hombre que permaneció 10 o 12 años en ese otro mundo que ha sido descubierto en nuestro siglo, como mencionábamos, recién se había descubierto América, en el lugar donde Villegno desembarcó, llamado por él la Francia Antártida. Ese descubrimiento de un país infinito parece ser muy importante. No sé si puedo estar seguro de que no se descubra otro en el futuro. Habida cuenta de que tantos personajes más grandes que nosotros han errado en esta materia. Temo que nuestros ojos sean más grandes que nuestra tripa. Esto me pareció muy irónico, y de hecho tiene mucha razón. Más adelante empieza incluso a hacer críticas a otros autores que daban diferentes modelos o posturas sobre cómo el mundo, digamos, que había llegado a dividirse. Y luego dice aquí, y que seamos más curiosos que capaces. Bueno, conforme va avanzando el texto, pues, hace una crítica, si no me equivoco, un poquito a Aristóteles, en el que se dice que realmente no pudo haber pasado esta leyenda, que ellos habían... Hay varias leyendas aquí, creo que dos o tres, en los cuales dicen que se dividió de esta manera el continente y que por eso quedó del otro lado. Dice que no es algo que es averosímil por la distancia. Al mismo tiempo, yo creo que hace esta crítica, porque creo que si recordamos bien la escolástica, aún tiene una influencia muy fuerte en el Renacimiento tardío. Y mucho del conocimiento, no meramente religioso, también científico, pues, tenía la influencia aristotélica. No sé si alguien quiera comentar algo. Bueno, todo bien. Si no, ya saben. Bueno, después... No, 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 adelante, adelante, adelante. Después en la página 301, en el párrafo 2, voy a ir citando así las páginas por si quieren ubicarse. Empieza. Ahora bien, me parece, para volver a mi asunto, que nada hay en esa nación que sea bárbaro y salvaje, por lo que me han contado, sino que cada cual llama barbarí aquello a lo que no está acostumbrado. Yo creo que este es un punto, no sé, yo coincido totalmente, porque creo que casi siempre damos esta noción de bárbaro o de malo a lo extraño a nosotros, a lo que no converge con nosotros en nuestra cultura, en nuestra manera de pensar, de ver la vida. Dice, lo cierto es que no tenemos otro punto de mira para la verdad y para la razón que el ejemplo y la idea de las opiniones y los usos del país donde nos encontramos. Ahí está siempre la perfecta religión, el perfecto gobierno, el perfecto y cumplido uso de todas las cosas. Guau. Sí, sí, maestra, adelante. Matando la manita. Me llama mucho la atención en cómo va iniciando. Primero, afirmando lo que es Montaigne, afirmando lo que siempre uno puede esperar de él, que es la desconfianza, desconfiar de las opiniones de los demás es justamente el rasgo de ser escéptico. Y luego esta afirmación de que siempre llamamos bárbaros o salvajes a los extraños, y que tendemos a afirmar como positivo lo propio y negativo como lo diferente. Y de alguna manera aquí, muchos siglos antes del fenómeno de la globalización y del fenómeno del multiculturalismo, Montaigne está poniendo el punto en algo que va a ser precisamente este problema, el problema de la relación entre culturas, el problema del acercamiento, el problema intercultural, porque por un lado tenemos las pretensiones colonialistas, opresivas, como pasa por ejemplo en la conquista, donde ya no hay esta intención en principio, en principio, de dialogar con esa cultura, sino oprimirla, y ver en el modelo propio el modelo objetivo, el modelo racional y el modelo adecuado. Sin embargo, conforme vaya desarrollándose la modernidad, el fenómeno de la multiculturalidad se va a ir desarrollando cada vez más. De hecho, la propia Europa es un ejemplo de este proceso, de la multitud de pueblos y de culturas que existen ya en el siglo XVI y obviamente y de las transformaciones de todas estas culturas que van a tener como consecuencia finalmente la necesidad de un diálogo intercultural y la necesidad también de desarrollar esta capacidad de observación y de interrogación que me parece también está en la base sobre sí mismo, de la propia cultura, que me parece que está en la base de este capítulo. Nada más es lo que quería comentar. Adelante. Mariana creo que quiere comentar algo. Adelante, Mariana. No se te escucha. Tienes apagado el micrófono. Ok, lo siento. Sí, esa es una pregunta como para entender un poquito más de contexto porque hay una parte adelante en donde dice algo así como ojalá hubiéramos descubierto estas tierras con ojos más sabios o algo así. Ojalá les hubiera descubierto Platón o algo así dice, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber porque ahorita no lo sé si el imperialismo es una tendencia que ha estado desde el inicio, ¿no? O sea, realmente si hubiera estado en la época de Platón probablemente los acercamientos con la cultura nueva también hubieran sido de dominación. Esto es algo que se ha presentado y es pregunta, no estoy afirmando. Es algo que se ha presentado a lo largo de toda la historia, o sea, de las naciones o la historia de la humanidad. Este, ajá, este tipo de forma de socializar con el otro. Pues en principio sí, ¿no? O sea, esta pretensión de, justamente, incluso la cultura griega es el ejemplo en lo que está poniendo el mismo Montaigne, ¿no? De ver a los otros, a los diferentes como bárbaros y civilizados y de pensar que incluso la conquista de esos pueblos es un bien para ellos, ¿no? Entonces, sí ha existido esta actitud colonialista, ¿no? Este, de negación de la autredad, es un problema filosófico, ¿no? Esta relación con la autredad y con la diferencia, ¿no? O el problema de la identidad y la diferencia antropológica, ¿no? Este, y cultural y demás. pero yo creo que cuando Montaigne habla, tomando así como ejemplo al muy romántico Platón, porque Aristóteles, como señaló Carla, pues, es un modelo que está siendo criticado, este, y luego va a ser más criticado todavía por Descartes, ¿no? Este, porque representa la escolástica, ¿no? Y la escolástica es la afirmación de un conocimiento basado en un dogma, en una afirmación que es inamovible. Y en Platón tenemos una visión de la razón, o sea, todavía está esta idea de la razón de alguna manera y del espíritu, ¿no? De alguna manera como que Montaigne nos está diciendo si hubiéramos conquistado un poco más menos con las ansias depredadoras o de dominio y más con la curiosidad intelectual y más con esta apertura al conocimiento de los otros, pues, otra cosa otra cosa afuera. Recordemos que quienes establecen la colonia colonizan, ¿sí? Este, Brasil, pues, son los portugueses, ¿no? Y los portugueses son esclavistas. Esa es una de las características también de... son esclavistas y segregan, incluso van a segregar mucho más, y yo no soy historiador, este, van a segregar mucho más que los propios españoles. en Brasil, la... claro, habrá un proceso de mestizaje, pero, este, en Brasil, esta división social va a estar muy marcada, ¿no? No fraternizan demasiado, ¿no? Y luego, con un... pues, Brasil es un continente en sí mismo, ¿no? Es una cosa desbordada, maravillosa, de... ahora sí que da pie a todas las fantasías posibles y a todas las ansias de... de... de dominio y de explotación. Entonces, esos eran los ojos de colonialistas en ese momento, pero una visión más reflexiva, más... más pensada en términos de lo que está afirmando Montaigne. Y finalmente yo no encuentro diferencia entre ellos y yo, ni en el cuerpo, ni en el pensamiento, ni en las actitudes que son distintas, pero al mismo tiempo pues son iguales, ¿no? Este... pero ¿qué tal si vemos al extranjero de... con otros ojos? Nos vamos a dar cuenta que el extranjero somos nosotros, ¿sí? Y esto... ese es el valor que tiene 300 años, 400 años antes de que se plantea este asunto, ¿no? De... de cómo... cómo... cómo relacionarnos con los otros, ¿no? Cómo observarlos desde otra lógica que no sea la lógica de la negación o la lógica de la explotación o de la... o de la depresión, ¿no? Que sigue siendo un problema vigente, ¿no? Pero sí, lamentablemente la... no conozco cultura, así que... que se haya construido desde la fraternidad, este... en el contacto con los otros, eh... generalmente quienes... las culturas que se han desarrollado así, eh... sin una pretensión de atacar a los otros es porque han estado bastante aisladas, ¿no? Eh... pero una cultura pacifista, este... donde no haya mediado la violencia y el dominio sobre los otros, pues, bueno, creo que... creo que no ha existido, ¿no? tal cual. Casi sería como una autofía, ¿no? Bien. Bueno, este... adelante, Carla, no sé si hay más preguntas, pero... Gracias a todos por sus comentarios. Y de hecho, eso que mencionan es cierto de... de que es muy difícil que se logre unir dos culturas sin la imposición. De hecho, después se va... Bueno, esto no tiene nada que ver, pero solo recordándolo. De hecho, por eso se van a intentar plantear esto de la aldea global, ¿verdad? como esta utopía de que todas las personas globalmente puedan formar, digamos, que algo solo, pero no sé, a mí se me hace muy difícil. Bueno, más adelante, en el mismo párrafo dice, en ellas están vivas y vigentes las verdades y más útiles y naturales virtudes y propiedades que hemos bastardeado en estos, acomodándolos al placer de nuestro gusto corrompido. Se empieza a referir aquí ya a estos pueblos. Bueno, algo que nos ayudó que yo puedo ver es que Montey, a diferencia de la visión eurocentrista de la época, pues él como que esta jerarquización del valor humano entre que lo animal es más salvaje y entre lo industrializado es mejor, como que él no lo ve de esa manera, a diferencia quizás de todos sus contemporáneos. de hecho, él mismo hace una crítica al artificio y él dice que lo que realmente es antinatural es lo que es propiamente creado. Por eso aquí al final dice nuestro gusto corrompido. Y más adelante dice, dice, todo nuestro esfuerzo no alcanza ni tan solo a reproducir el nido del menor pajarito. Hablando aquí un poco de lo que hace la naturaleza, su disposición, su belleza y la utilidad de su uso, ni siquiera la trama de su deleble araña. Todas las cosas, dice Platón, son producto o de la naturaleza o de la fortuna o del arte. Las más grandes y más hermosas de una u otra, de una u otra de las primeras, las menores y más imperfectas del último. Entonces, él explica que realmente la naturaleza pues es en sí, digamos que el artista más superior, más que el hombre. Y en la página 302 en el párrafo 2 dice, estas nociones me parecen pues tan bárbaras porque han sido muy poco moldeadas por el espíritu humano y porque está aún muy próxima a su naturaleza original. Bueno, primeramente yo creo que esto de hablar de naturaleza original pues ya es, ya sería de, no sé, al menos de mi punto de vista ya sería un problema porque primero sería importante definir qué es lo que se entiende por naturaleza original. Y lo segundo, de hecho, profe, si usted tiene idea más o menos de esto, nos puede ayudar porque no entendí aquí como qué visión es la que él tiene de la naturaleza original. Pues yo creo que de alguna manera yo encontraba en estas ideas como una especie de proyección a lo que después Rousseau va a describir en el contrato social como el buen salvaje, ¿no? Como lo propio del estado de naturaleza. Desde mi punto de vista, Montaigne va reconociendo una especie de condición común en todas las culturas, ¿no? En los momentos iniciales de las culturas hay una simetría, no hay una simetría, es decir, hay una naturaleza común de necesidades compartidas, ¿no? Alimento, techo, en fin, mientras uno no entra al estado político, por ejemplo, no existe la envidia, no existe la acumulación, no existe la propiedad privada, este, hoy en la mañana me refería y a lo mejor Mariana se acuerda un poquito en el Quijote que habla en una de las secciones del Quijote habla de en un diálogo con unos pastores habla de una especie de época dorada, ¿no? Este, donde todo se daba, donde no, donde todo era para todos, ¿no? Y que los, no existían las envidias, no existía la propiedad, no existía lo mío y lo tuyo, ¿no? Sino todo era especie como común, ¿no? Entonces se vivía en un estado de naturaleza, pero cuando se funda la sociedad política y entonces lo mío es mío, lo tuyo es tuyo y a veces si yo quiero lo tuyo pues lo tomo, entonces eso es lo que empieza, digamos, a desarrollarse la parte negativa, pero en términos generales las necesidades humanas pues son las mismas para todos, ¿no? Tenemos que cubrir exactamente lo mismo, respiramos el mismo oxígeno, somos parte de lo mismo y de repente se nos se nos olvida, ¿sí? Se nos olvida. También aquí incluso podríamos decir planteando una cierta visión estoica cristiana con los dos elementos es que en realidad todos somos hijos de lo divino, ¿sí? Todos los hombres, toda la humanidad somos hijos de lo divino, por lo tanto participamos de una misma naturaleza y participamos también de la idea de Dios que ha conformado esa misma naturaleza. Recordemos, Montaigne es católico, ¿no? Es estoico, pero es católico y no hay mucho salto entre el estoicismo y el catolicismo en ese sentido de hablar de lo universal, ¿no? Entonces, cuando alteramos, cuando olvidamos que participamos de la misma naturaleza es cuando se crean todas estas visiones negativas de lo otro o cuando se crean los conflictos. Yo lo vería un poco así, ¿no? Sí, maestro, creo que, de hecho, creo que en los pies de página hablo un poco de esto de la idea de Rousseau, ¿verdad? Y no recuerdo quién más que hablan si el hombre es bueno o no es bueno por naturaleza, algo así. Bueno, y más adelante, bueno, entonces hasta aquí ya podemos ver que hay esta noción de que lo ligado a lo animal, lo incivilizado, pues realmente es lo salvaje o lo que es la barbarie. Y como usted había mencionado, al mismo tiempo se le da este carácter de que lo que tiene avance técnico, educativo, intelectual y además lo que está dentro de estas nociones cristianas son las que civilizan. Yo creo que incluso esto se puede ver muy claro cuando pasó aquí lo que fue la conquista. Realmente esta idea de que lo cristiano nos iba a civilizar más, pues es lo que se creía. Realmente aquí yo tengo muchos desacuerdos porque yo creo que más que nada lo que perpetuaron fue un genocidio cultural personalmente, pero bueno. Entonces, después de esto explica que todas estas cosas fueron moldeadas por el espíritu humano. Pues estaba pensando qué podría significar estos moldes del espíritu humano y yo creo que pueden ser pues las costumbres y digamos que las cosas de la sociedad. Y más adelante ¿qué es lo que bueno, esto era de otra cosa? Aquí donde se refiere a la naturaleza o la obediencia a las leyes naturales tiene que ver también como una especie de crítica. No habla, bueno, en la traducción que tengo yo de los ensayos, la de porruga que estoy usando, dice pareceme que las naciones a que me refiero son aún bárbaras porque han recibido poco amaneramiento del espíritu humano y se hallan muy próximas a su candidez original, esta idea pues del buen salvaje, ¿no? Todavía obedecen a las leyes naturales, eso de obedecer a las leyes naturales tiene otra vez una reingambre estoica, ¿no? Obedecer a las leyes naturales es obedecer para los estoicos a la voz de la razón, así de simple y de sencillo, ¿no? Y entonces la modernidad, estamos proyectando un poco más allá de la idea, la modernidad o el gran pecado de la modernidad va a ser romper justamente con esas leyes naturales y las consecuencias pues aquí las estamos viviendo, ¿no? O sea, todo esto es que hemos fragmentado, hemos roto esas leyes naturales que marcan las formas de la convivencia con todo cuanto existe, mi interrelación con todo cuanto existe, el problema del colonialismo ha sido en parte esta visión de lo otro como inferior, ¿no? De un grupo que se cree superior sobre otro grupo, ¿no? Pero se estaría también del hombre moderno, del hombre civilizado como superior al mundo en términos de la naturaleza, ¿no? O sea, el hombre es una física distinta superior y eso está presente en la cultura judio-cristiana, ¿no? Lo vemos, ese ya está en el Viejo y el Nuevo Testamento, ¿no? Donde se afirma que la tierra está hecha para los seres humanos, para que la usufructen, para que la usen, para que la exploten, ¿no? En esta relación que, por ejemplo, sí se puede encontrar en culturas prehispánicas, ¿no? Por ejemplo, que la Pachamama, ¿no? Que esta idea del Gaia, de la naturaleza toda como un espíritu, ¿no? También, incluso vemos proyectados en películas, ¿no? Como esta de Avatar, se llama, esta idea de esta relación originaria, espiritual, digamos, con la tierra, ¿no? La modernidad dejó de lado, destruyó toda esta idea espiritual de relación con la tierra. Solamente en algunos pensadores, en algunos santos, particularmente en San Francisco, encontramos esta idea de la igualdad esencial del hombre con la naturaleza, con los animales, ¿no? Eso, o sea, el ecologismo que diríamos, ¿no? Que es muy interesante porque rompe una idea muy asentrada en la tradición cristiana del hombre como superior, como el ente superior de la naturaleza. ¿Sí, Mariana? Hay un libro que está muy interesante, creo que se llama Dios, creo que una historia humana o algo así y habla acerca de cómo ha cambiado la imagen que tenemos de Dios a lo largo de la vida. Es una historiadora o un escribidor, la verdad, no me acuerdo. Y hablando, ¿no? Por ejemplo, de las primeras concepciones o a estas a las que señalan, ¿no? De la Pachamama y etcétera, etcétera, dice que básicamente la razón por la que empezamos a creer en Dios es por un fenómeno, o bueno, las explicaciones como más aceptadas es que es por un fenómeno en donde nosotros empezamos a ver caritas en las cosas, en los árboles, en los troncos, en las rocas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta herramienta que tiene el cerebro para encontrar caras humanas o caras, no sé, animales o lo que sea, ¿no? En estos elementos naturales es un mecanismo como evolutivo de defensa para estar atento, ¿no? A los posibles pues depredadores y demás, ¿no? Entonces esto hace que empecemos a darle alma a los alimentos inamovibles, ¿no? A las rocas, a los árboles, a los animales o etcétera. Y empezamos a... El animismo, ¿no? Ah, con el animismo, ¿no? Y eventualmente el animismo se empieza a... pues, a dificultar más, a... Se me fue la palabra, no es una palabra muy común, o sea, no me he distraído. Si se empieza a complejizar un poquito más esta noción de Dios a medida que se van complejando también nuestras relaciones sociales, ¿no? Entonces ya empiezan a... Lo ortodoxo. Exacto, ¿no? Entonces, básicamente, o sea, siguiendo como esa escala de pensamiento no hubiera habido como forma de que no termináramos pensando que los dioses son de la manera en la que son en este momento, ¿no? O sea, se fue... La idea de Dios se fue complejitando a medida que se fue complejiendo también la sociedad y estuvo... O sea, siempre fue un... Pues un paralelo, ¿no? Hay eventos paralelos a medida... O sea, a medida que crecieron las sociedades también los dioses fueron pareciendo cada vez más al hombre, ¿no? Porque era lo que necesitábamos para entender cómo funcionaba la naturaleza, antes los dioses eran dueños de la naturaleza, entonces nosotros en algún momento empezamos a ser dueños de la naturaleza nosotros mismos, aparentemente, y bueno, los dioses se parecen cada vez más a nosotros y por eso son más antropomórficos. Quizás me recuerdo que quizás la distinción tenga que ver entre lo sagrado como una relación originaria con la naturaleza y lo religioso y ya tiene otro sentido que es, como dice Mariana, como que ya más antropocéntrico, ¿no? Y la evolución de los sistemas religiosos, pero la idea de lo sagrado establece una relación del ser humano con la naturaleza toda de la cual forma parte, ¿no? Entonces, todavía no existe esta idea de la ruptura, uno es parte del mundo y de la naturaleza, pero lo religioso tiene que ver también con un acto fundante, ¿no? Un acto fundante ya sea de un grupo elegido en particular, de una comunidad elegida, de un pueblo elegido, base judio cristiana está ahí, está ahí, ¿no? Un poco, ¿no? O una iglesia, ¿no? Como aquello que va a juntar y que va a establecer una relación diferente entre los sujetos a partir de ordenar un poco el mundo de una manera distinta, ¿no? Que es al mismo tiempo, digamos, política y moral, ¿no? Porque la religiosidad tiene esas dos dimensiones, ¿no? Lo moral y lo político, lo moral en cuanto a lo axiológico, en cuanto a lo valorativo, en cuanto a lo ético, también diríamos en el aterrizaje, las relaciones entre los sujetos, y lo político también como aquello que también va a mediar en la configuración de las comunidades, ¿no? Y la fuerza que la religiosidad tiene también y hoy no lo podemos todavía desligar respecto a la comunidad, ¿no? O sea, los religiosos y los políticos están entrelazados, este, han tenido sus periodos y todo, pero están fuertemente entrelazados, ¿no? Y eso ha sido también causa de conflictos en la modernidad, pero hoy en la sociedad contemporánea siguen estando unidas estas dos esferas, ¿no? Pero ya de manera muy distinta de la búsqueda que representaría, por ejemplo, esta relación con lo sagrado, ¿no? Desde otras visiones no occidentales, por así decirlo, ¿no? Como una relación originaria, distinta, alternativa, no sé. Maestro, de hecho, bueno, esto que, antes de continuar, porque se me hizo muy interesante esto que menciona Mariana, bueno, yo nunca había escuchado como en sí esta postura que ella menciona, o sea, nunca había tenido la oportunidad de leerla, la voy a leer un poco, pero a mí hay un autor, un autor que se me hace muy interesante, que de hecho, él es de los que más se enfoca en buscar esto de la historia de las religiones, que se llama Mircea Eliade, y tiene un libro que se llama El mito del retorno eterno, y explica en sí que no es que hubiera una adoración hacia una piedra, o hacia un árbol, o hacia un lugar específico, sino que todas estas nociones terrenales eran solamente simbolismos de algo que ellos llamaban como lo más supraterrenal, como más allá de lo terrenal. Entonces explica, por ejemplo, sobre el centro, dice, ¿por qué, no sé, por qué todo lo judio-cristiano tiene una relación muy estrecha con el centro? Pues porque este centro simboliza un lugar sagrado, simboliza esta visión entre lo profano y lo sagrado que pasa en la tierra, porque la gente adora una piedra y dice, no es que adora en sí la piedra, sino la representación de lo que la piedra tiene. Yo creo que en este sentido podría, bueno, no sé, sería un poquito más, digamos, más identificable el por qué las personas hacen esto, porque realmente es más del carácter simbólico que del carácter, digamos, que textual o corporal de las cosas. Y está muy padre ese libro, se lo recomiendo. Y bueno, continuando con lo de Montey, explica aquí, más adelante en la página 302, ya para el final, dice, diría yo a Platón en lo que existe especie alguna de comercio, ningún conocimiento de las letras, ninguna ciencia de los números, ningún título de magistrado ni de superioridad política, ningún uso de servidumbre, de riqueza o de pobreza, ningún contrato, ninguna herencia, ninguna repartición, ninguna ocupación que no es ociosa, ninguna consideración de parentesco salvo la general, ningún vestido, ninguna agricultura, ningún metal, ningún empleo de vid, ningún empleo de vino, de trigo, hasta las palabras que designan la mentira, la traición, el disimulo, la avaricia, la envidia, la maledicencia, el perdón, son inauditas. ¿Hasta qué punto le parecería a la república que imagino alejada de esta perfección? Entonces, él aquí empieza a explicar un poco cómo viven estas civilizaciones y dice que ellos no tienen estas dicotomías tan diferenciadas que quizás las culturas más, digamos, industrializadas tienen, ¿verdad? Ellos no diferencian entre la riqueza, la pobreza, el contrato, la servidumbre, incluso entre los valores humanos como la envidia, la malicencia, el perdón, dice que no existen, digamos, que en este mundo para ellos. Yo creo que aquí Montair, más que juzgarlos, yo creo que tiene lo mismo que nosotros podamos tener, ¿verdad? Una especie de fascinación por pensar en un mundo así. Nosotros, yo pienso que tenemos tantos conceptos para todos y tanta manera de organizar las cosas, pues para nosotros puede representar algo muy distinto. Otra de las cosas es que si recordamos el contexto de él es que él era pues un aristocrático y él provenía de esta educación muy rigurosa, entonces obviamente yo imagino viendo películas de su época que él se movía en este mundo de muchas costumbres, muchas cortesías, mucho protocolo, entonces yo creo que para él concebir que fuera de esta manera pues fue algo que le sorprendió. Sí, sí, perdón, maestra, adelante. Levante la manita, ya levanté esta manita. Aquí había otra cosa que me llama la atención, también me llama la atención que se me está yendo el argumento, que bueno, que de alguna forma también, o sea, son estas intuiciones sociológicas, ¿no? Que uno puede encontrar primero en este, en este reconocimiento de la, de la diferencia, ¿no? Y que en realidad si comparativamente pues este pueblo bárbaro, este pueblo salvaje, este pueblo sin la cultura occidental, pues vive mucho más feliz y no conoce, no conoce todos los males de, de, de occidente, ¿no? Pero cuando describe Montey todo esto, no, no hay, no hay, no hay pobreza, no hay disimuno, no hay avaricia, etcétera, etcétera, pues que esto es fruto precisamente de determinadas relaciones sociales, o sea, para hablar en términos marxistas, aunque sea de moda, de fuera de moda, diríamos que es el conjunto, el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Este, pues que corresponde desde la perspectiva marxista a una forma muy básica, pues bueno, impide el desarrollo de estas estructuras, este, complejas y de, y de fuerzas de, de dominación y todos estos fenómenos que son propios ya del desarrollo del naciente capitalismo, ¿no? Y de, y de la sociedad de clases y todo lo que vendrá, ¿no? Es justamente el orden social muy diferente del imperio a estos pueblos nativos, a estas culturas nativas, este, lo que va a marcar la diferencia de actitudes, o sea, aquí está la, esa proyección sociológica, ¿no? Este, de alguna manera, las costumbres no son resultados solamente de la inocencia, sino del conjunto de las relaciones sociales que les dan fundamento, por eso voy a hablar aquí incluso más adelante, bueno, este, a diferencia de nosotros, ¿no? Pues aquí el matrimonio es cosa de dos, ¿no? Pero pues allá, este, los hombres pueden tener varias mujeres y las mujeres también incluso pueden tener varios hombres, ¿no? Y eso es absolutamente natural y nadie se asusta, ¿no? Y al contrario, para algunas mujeres es mucho orgullo, dice que, que el hombre tenga varias mujeres, ¿no? Varias compañeras, ¿no? O sea, esta variación de costumbres que es chocante ante los ojos occidentales, europeos, este, sin embargo, tiene todo un fundamento, ¿no? ¿Por qué? Porque, e incluso la cuestión de la, de la ritualidad y el sacrificio humano, que me imagino que va un poco usted para, para comentarnos eso, ¿no? Esta, esta idea de que, en realidad, comer a los otros, o sea, la antropofagia, no es tan mala como aparenta, ¿no? No es que sea buena, no está diciendo que sea buena, pero no es tan mala como se aparenta, incluso somos peores, dice, dice Montaigne en algún momento, ¿no? Pero adelante, adelante. sí, pues, de hecho, me acordé una frase, no tiene nada que ver con el contexto, ni, ni nada de eso, pero creo que se me hizo muy interesante, que es la de esta, la del famoso filósofo Wittgenstein, que dice que los límites de nuestro lenguaje, pues, son los límites de nuestro mundo, y tiene mucha relación, porque obviamente ellos no conocían todos estos conceptos, porque no era algo importante, o algo que, que se fundara en su mundo, era más que nada desde la visión de Montaigne, que obviamente es la visión de una persona aristócrata, una persona muy estudiada, muy letrada, y al mismo tiempo, pues, europea. Otra de las cosas que ya mencionaba el maestro, que es cierto, es esto, este fundamento, cuando nosotros entramos en contacto con lo desconocido, o la otra edad, casi siempre, puede haber muchas cosas, la resistencia, y puede haber siempre esta actitud colonizadora de nosotros, somos los que vivimos de la mejor manera, nosotros somos los que tenemos la mejor visión, pero al mismo tiempo, cuando nosotros, digamos que, que en este sentido tenemos más empatía, podemos encontrar que realmente la visión del mundo es algo, pues, contextual, ¿verdad? Claramente, si hubiéramos nacido en otro país, en otra cultura, bajo otra religión, pues, pensaríamos, pensaríamos contrario, ¿verdad? Como esto que mencionaba el maestro, que de hecho, más adelante viene, que incluso para, para estas mujeres, estas cuestiones como el amor y la amistad, pues, varían mucho a las que Montero normalmente dice, y dice más adelante, ay, no sé qué, perdón, no anoté aquí que por fuera, dice, por lo demás, viven en una región muy agradable y bien templada, de suerte que, según me han dicho mis testigos, es raro ver un hombre enfermo y me han asegurado no haber visto a nadie tembloroso, legañoso, desdentado o curvado por la vejez, habitan a lo largo de la costa y encerrados por el interior, por grandes y altas montañas en un área de cien lenguas de anchura. Entonces, volvemos al mismo punto, se ve realmente en este modo de vida una vida más natural, en un espacio menos industrializado, y después sigue explicando cómo ellos vivían, cómo duermen, cómo comen, cómo se organizan, de qué trabajan y cómo es la construcción de sus espacios, casi siempre, pues, menos urbanistas que los que Montella conocía, después sigue explicando cómo se afeitan, cómo cazan y dos conceptos muy importantes sobre su civilización, que vamos a retomar en la página 306 en el último parro. Dice, no me enoja que señalemos el bárbaro horror que hay en tal acción, pero sí que juzguemos bien acerca de sus faltas y estemos tan ciegos para las nuestras. Wow. Creo que hay más barbarie en comerse un hombre vivo que en comerlo muerto, en desgarrar con tormento y torturas un cuerpo lleno aún de sensibilidades, hacerlo asar cuidadosamente, hacer que lo muerdan y maten perros y cerdos como no solo lo hemos visto, sino visto recientemente, no entre viejos enemigos, sino entre vecinos y con ciudadanos. Y lo que es peor, bajo pretexto de piedad y religión, que es asarlo y comerlo una vez muerto. Me fui más abajo para más o menos intentar entender a qué se refería, y aquí, bueno, aquí lo que explicaba según el pie de página era que este canibalismo era literal, o sea, no era algo que fuera como una metáfora, que había sido literal y que lo habían perpetuado incluso muchos cristianos durante la masacre que tuvieron contra los protestantes en la noche de Saint-Batelemy en 1572. Y al mismo tiempo es una... Perdón, perdón, ¿se refiere a la noche de Saint-Bartelomé? ¿Sí? Es que está en francés, maestro, pero no, no sé francés. A ver, a ver, este, déjame... 1572. Dice, creo que está, dice, no sé si desencadenada en la noche de Saint-Batelemy en 1572. Yo creo que sí, de la noche de Saint-Bartelomé. Sí, ah, perdón, sí, Bartolomé, ya me acordé que lo había visto en castellano, pero no. Sí, porque esa ocasión fue muy célebre precisamente por el salvajismo, ¿no? Porque corrió un reguero de sangre, la verdad, y fue muy salvaje, ¿no? llegaron a un enfrentamiento así como una pelea en el penal, ¿no? Así de horrible, ¿no? Una cosa verdaderamente dramática, ¿no? Donde, fuera de toda proporción, o sea, lo que nos va diciendo Montaigne también, que en la cultura y en la civilización va viniendo la barbarie, ¿sí? Como parte de un ejercicio natural de la guerra y de la política, ¿no? Y esto va a llegar a su culmen en Auschwitz, ¿no? En Treblinka, en Auschwitz, ¿no? Es decir, la sistematización de la barbarie. Yo estaba pensando ahorita, obviamente que Montaigne nos da como para hacer muchas proyecciones, ¿no? En la continuidad de la barbarie como expresión, a diferencia de esto que estamos viendo, como expresión del mal, o sea, el mal actuante, ¿no? El mal actuante. Estaba pensando y a propósito de los cuerpos y las quemaduras y todo esto y las incineraciones y todos estos actos de barbarie que cometen los delincuentes, los carteles y todo esto, ¿no? Con extrema crueldad y sañan, ¿no? Entonces, la barbarie es una prolongación de un estado permanente, que es la peor expresión del hombre civilizado, ya no digo el hombre culto, ¿no? Digamos, del hombre civilizado así entre comillas, ¿no? Del hombre de la modernidad, ¿no? Que tenemos hoy en día y que es tremendo, ¿no? O sea, decir este, bueno, es que Montaigne no está, no es el único, por supuesto, que lo va a firmar. Luego habrá una tremenda discusión también en muchos este, pensadores de la época y durante la colonia también y después que van a firmar lo mismo, ¿no? O sea, el problema del mal no es un problema que se remita justamente al problema de la diferencia con el otro, sino es un problema de la actitud, ¿no? de la actitud humana frente a lo otro, ¿no? Y del ansia de dominio. Dominio no solamente ya como sujeción, que esa es la diferencia, ¿no? Sino como fábrica de muerte y aniquilación. Es lo más dramático de las contradicciones de la modernidad. Por eso Adorno después de Auschwitz dice es que después de Auschwitz no puede haber poesía. O sea, ese es el gran problema, ¿no? Este, después de esta extrema barbarie, ¿cómo recantarse con el mundo? ¿Sí? ¿Cómo volver a hacer del mundo un lugar que se pueda gozar, ¿no? Este, bueno, luego hablaremos de eso, ¿no? Pero nada más lo pongo así como este testimonio de aquí, de un pensador del siglo XVI que lo está señalando. Sí, Carla María, adelante. Yo nada más quería, bueno, como preguntar algo y también decir un comentario. No sé si tenga que ver todo esto, supongo que si no, por el contexto de la época. Se me hace que Carla también lo acaba de ver. en textos barrocos y en textos romanistas vimos este concepto de la utopía y que como en el nacimiento todos sentían que de verdad era como así un... lo oscuro y todo, ¿no? Llegan acá al nacimiento y como que piensan que todo es perfecto, una utopía idealizada que ellos piensan que tienen cuando en realidad es muy diferente, ¿no? Entonces, no sé, supongo que ellos también sentían que todo le estaban haciendo bien y que en realidad eso era el mundo perfecto y luego, bueno, los humanistas, supongo ya, casi al llegar al barroco, contrastan esta idea, así como de, oye, es que esto está muy mal. Entonces, no sé si es como pregunta, también tiene que ver esto de la época, o sea, si era... ¿se veía bien todo? ¿Solamente los humanistas eran los que se posicionaban estas cosas? Pues, pues sí, la nota discordante, hay que considerar a Montaigne como un humanista, es parte de una tradición humanista, ¿no? En el Renacimiento Tardío, como bien lo ubica Carla. Y sí, los humanistas, por ejemplo, en la Nueva España, Bartolomé de las Casas, y que va a sostener ahí una polémica muy interesante, ¿no? De defensa de los pueblos indígenas, que es la verdadera visión del humanismo frente a la barbarie colonial, pero sí, van a emerger algunas figuras críticas de este afán de dominio, y de las formas salvajes también que tiene este dominio, porque recordemos que el proceso de colonialismo, ¿no? de Europa respecto a África o Asia o América, pues tuvo varias vertientes, ¿no? Una de ellas fue la vertiente religiosa, pero en la vertiente religiosa también se alcanzaron a desarrollar ciertos elementos humanistas, ¿no? Por ejemplo, en la conquista en México, los franciscanos y luego los jesuitas desarrollaron otro tipo de conciencia muy distinta a la visión imperial central, ¿no? de España en ese momento, ¿no? Y desarrollaron una tradición intelectual muy interesante, de alguna manera explorando un poco en territorios que me son algo desconocidos, este, encontramos, lo otro día hice un post de un personaje de mil setecientos y tantos que hablaba que se adelantaba con mucho la ilustración y decía que todos los seres humanos éramos iguales, ¿no? O sea, que esto fue una bandera, bueno, mil seiscientos y tantos, no me acuerdo si es Fray Olmo de quién sabe qué, ya les diré bien, no me acuerdo, este, pero decía eso, ¿no? Hay una igualdad esencial entre los seres humanos, ¿no? Nadie es superior a nadie y esto estamos hablando de personajes intelectuales, religiosos en la Nueva España que se están adelantando al siglo de las luces, a la ilustración, a la declaración de los derechos del hombre y eso es bien interesante porque no es algo que te lo enseñan, ni te lo enseñan ni siquiera en la historia de la filosofía, saber que hay, ha habido personajes que mucho antes que los ilustrados ya te hablaban de los derechos humanos y de las garantías y de la igualdad esencial entre los hombres, o sea, es como repensar un poco también la idea de cómo nos han construido y nos han vendido la visión de que el pensamiento europeo es la fuente de todas nuestras ideas y de nuestra filosofía. en realidad existe y se desarrolla desde la colonia y ahora más para cerrar el comentario una filosofía propia, una filosofía americana, yo les diría una filosofía mexicana también, que es un tema también interesantísimo, nada más así como colateral. Adelante, adelante. Es cierto y bueno, voy a, en todo este momento ya había estado usando esto de que es el hombre industrializado versus, o sea, la visión versus la visión del hombre salvaje o que vive en la naturaleza o bárbaro. ¿Por qué? Porque yo creo que es algo que durante todo el ensayo Montaigne se la pasa utilizando y no solamente de una postura definida, o sea, él da sus pros y sus contras a cada visión y yo creo que esto se puede ver mucho también en muchos mitos que escribieron mucho los españoles en la época novohispana, de hecho se puede ver mucho en unas cartas que tiene Hernán Cortés que se llamaba Cartas de Relación y otros cronistas donde ellos mismos dicen que nuestra cultura, bueno, hablando de este lado de América, nuestra cultura realmente era salvaje por estas cuestiones de los sacrificios, de que vestíamos, digamos, de otra manera y creyendo que estas culturas prehispánicas que están ubicadas en Oasis América, Herido América y Mesoamérica pues eran salvajes, pero realmente no es así, o sea, realmente Montaigne dice que esta noción del canibalismo pues realmente ha sucedido desde siempre y en muchas culturas y algo que se me hizo muy interesante que había hablado anteriormente es que no solamente habla de que los católicos habían hecho esto con los protestantes en la batalla de Bartolomé, también dice da a entender de una manera un poco irónica que lo hacen siempre en la eucaristía con el cuerpo y la sangre de Cristo y se me hizo muy interesante porque digamos que en una sola metáfora hizo dos críticas no sé, tiene un estilo muy padre y ya en la página 307 dice así pues podemos bien llamarlos bárbaros con respecto a las reglas de la razón pero no con respecto a nosotros mismos que lo superamos en toda suerte de barbarie su guerra es enteramente noble y generosa y es tan exclusable y bella como puede serlo en esta enfermedad humana entre ellos no tienen otro fundamento que el simple celo por el valor no está en cuestión la conquista de nuevas tierras haciendo aquí pues una crítica a esta visión colonizadora y al mismo tiempo eurocentrista de sus contemporáneos y después siguen la página 307 viven todavía en el feliz estado de no desear sino aquello que perciben sus necesidades naturales todo lo que va más allá le resulta superflujo lo de la misma edad se llaman todos entre ellos hermanos hijos los que son menores y los ancianos son padres para todo lo demás estos dejan a sus herederos en común la plena posesión de sus bienes indivisos sin otro título que aquel enteramente puro que la naturaleza confiere a sus criaturas cuando las arroja el mundo primeramente algo que me llama la atención es que él habla un poco acerca de bueno esto es muy de monter esta visión de que la felicidad está unida con el placer esta visión hedonista lo segundo es que él cree que este es como el estado más pleno de la felicidad el placer pero al mismo tiempo habla aquí en este extracto sobre su manera en la cual ellos hacen sus lazos afectivos y a diferencia quizás de la visión europea estas organizaciones o sociales tienen más que ver con jerarquías más simples en donde se puede ver dos conceptos muy cables que es solamente el enemigo y el amigo como ellos lo ven así quizás sin tantas sin tantas jerarquías yo creo que esto yo creo que esto puede ser también en parte por lo mismo que habíamos dicho el ambiente de él pues realmente este ambiente aristócrata está llena de jerarquías o sea de divisiones de relaciones como muy demarcadas este es el rey este es el príncipe este es el burgués esta es esta persona y yo creo que le ha de haber sorprendido como ellos solamente lo veían así un amigo un enemigo y todos los demás como decía tienen la misma derecho a las mismas posesiones y a las mismas cosas y en la 309 el mérito y la validad de un hombre radican en el ánimo y en la voluntad ahí es donde reside su verdadero honor la valentía es la firmeza no de piernas y brazos sino de ánimo y de alma no consiste en el valor de nuestro caballo ni de nuestras armas sino en el nuestro wow yo creo que aquí yo creo que aquí es como que si es una crítica a decir como todo lo que todo el artificio que tenemos alrededor de nosotros realmente no importa nuestro valor si lo aplicamos en el contexto pues si puede ser una crítica fuerte donde el estatus y estas líneas eran muy importantes para considerar el valor de una persona otra de las cosas que se pueden apreciar en este fragmento es que realmente realmente él explica que más adelante que incluso ni el sentido de la muerte les hace retroceder que ni siquiera esa idea de morir para ellos es tan importante porque lo explica en la 311 quienes pintan la manera en que mueren y representan la acción en que les quita la vida pintan al prisionero escupiendo en la cara de quienes los mata y haciéndole muerga bueno creo que un poquito antes él estaba hablando un poco de cuando los encarcelan o cuando los habían capturado que ellos incluso así no retrocedían que ellos realmente pues no no les importaba mucho esta idea de morir quizás tiene que ver no sé no sé qué se deba a eso realmente no sé si tenga que ver con que nosotros pensamos más en la muerte como personas digamos del lado del industrializado y que quizás las personas que viven en la naturaleza entienden que este es un ciclo que forma parte del mismo tiempo ¿verdad? de la naturaleza el saber que como las plantas como todo lo que ellos hacen pues tiene un tiene un tiempo en el cual viven mueren y viceversa no sé realmente por qué lo ven así pero el punto es que lo ven así y dice los hombres tienen muchas mujeres como ya ha mencionado el maestro explica aquí que ellos tienen una visión pues más poligámica de la vida que nosotros y su número es tanto mayor cuando mejor es su reputación de valentía esto se me hizo muy gracioso hay algo singularmente hermoso en sus matrimonios el mismo celo que nuestras esposas dedican a impedirnos la amistad y benevolencia de otras mujeres las suyas lo dedican a conseguírsela más preocupadas por el honor de sus maridos que por cualquier otra cosa intentan tener el máximo número de compañeras que pueden y se esfuerzan en ello porque es una prueba de la virtud del marido pues se explica ven como las costumbres varían no hay nada fijo y bueno después de esto empieza a citar que esta visión poligámica no sé con qué fin lo haya hecho realmente no sé si fue como también una crítica al cristianismo o fue ser una referencia pero él explica que incluso en la misma biblia lo cual es cierto existía en esta esta visión poligámica en la cual por ejemplo Lía que es un personaje bíblico Raquel y otras ofrecían a sus sirvientes a sus maridos cuando ellas no podían tener hijos lo más extraño de esto es que en esto lo más extraño de esto es que en la cultura ya digamos cristiana de la época de Montey pues realmente la monogamia está muy presente ¿verdad? incluso creo que desde el medievo esta idea de que no tendrás otras mujeres no codiciarás no tendrás adulterio pero realmente pues se puede ver con ironía que realmente no siempre ha sido así que realmente en la época patriarcal y me refiero a patriarcal no como no la no patriarcal como lo usa como el feminismo sino patriarcal literal como la época de los patriarcas ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob pues realmente ellos no cumplían con esta visión monogámica entonces se me hizo irónico no sé si él lo quiso dar a entender como una incongruencia que había en el cristianismo de su época y en el cristianismo primigenio realmente solo fue un comentario como una referencia para reforzar su punto no pues quizás quizás sí yo creo que Marcel Montey al escribir tan libre pues se permitió esa licencia aparte de otra cosa estamos hablando del pueblo judío de la cultura judía entonces hay una distinción entre el pueblo judío y el cristianismo que le sigue hay una distinción porque los que verdaderamente fundan el catolicismo vaya pues no son los judíos en ese sentido son judíos pero que ya han roto con la tradición anterior con la tradición del viejo testamento donde pues hay estos testimonios de cómo se configuraban estas relaciones pero el catolicismo se ve diferente y aparte se deslinda también recordemos que es una época de las intolerancias se darán en el siglo XVII XVI XVII se van a dar estas persecuciones de los judíos todavía incluso hasta bueno y en el siglo XX vaya o sea vemos ahí una continuidad el judío también va a ser alojado como el extraño luego como el barro luego fabricado finalmente como el enemigo también no es novedoso de alguna manera que así fuera no creo que haya sido de mala fe en el caso del comentario de Montaigne pero si era digamos se iba configurando esa misión del judío de la figura del imaginario del judío entonces si se criticaba eso pues bueno era para contraponerlo a la verdadera moralidad que se estableció ya con Cristo y el cristianismo en su versión por supuesto en su versión católica si no había pensado eso de los judíos pero si puede tener tiene mucho sentido mejor dicho y ya en el 302 se dice y para que no se crea que todo esto se hace por simple y servil obligación a sus usos y por fuerza de autoridad de su antigua costumbre sin razonamiento ni juicio y para tener un alma tan estúpida que no puedan decidir otra cosa conviene aducir algunas nuestras de sus capacidades además de lo que acabo de referir sacada una de sus canciones guerreras tengo otra amorosa que empieza así está citando aquí las canciones que ellos estaban cantando creo que mientras estaban siendo capturados Culebra detente detente Culebra para que mi hermana extraiga del patrón de tu imagen la forma y la obra de una rica cinta que pueda regalar a mi amiga ojalá tu belleza y tu salud sean siempre preferidas a todas las restantes serpientes esta primera estrofa es el estribillo de la canción ahora bien tengo suficiente intimidad tengo suficiente intimidad con la poesía para juzgar no solo que no solo que no hay barbarie alguna en esta fantasía sino que por entero anacrótica su lengua por lo más es dulce y pues una sonoridad agradable que evoca las terminaciones griegas pues realmente aquí lo que da a entender Montaigne es que realmente él no encuentra nada de bárbaro en todas sus canciones ni en muchas cosas de la cultura de hecho cita a Anacronte que es un poeta lírico griego y pues esto es un estilo literario que él encuentra en estas canciones y bueno si recordamos los estilos literarios griegos ya sea lírico épico pues realmente todos eran difíciles o sea no es como ahorita la verdad que uno dice soy poeta y hago un verso libre y ya verdad no ahorita si él tiene su dificultad o sea si eres de letras ya casi eres poeta en automático que dicen si ahorita ya tiene una dificultad perdón antes era una dificultad muy difícil incluso un verso alejandrino aventárselo o sea no ahorita puro verso libre entonces da a entender que no hay nada de bárbaro ahí o sea que en sí yo lo que puedo ver es estos bárbaros no son improvisados como ¿sí verdad? sí este nada más para complementar o sea lo que está diciendo también es que es parte también de hablando de lo natural ¿no? o sea ellos también gozan ellos también le cantan al amor como los poetas griegos ¿no? o sea el hedonismo ¿no? lo anacreóntico trata los placeres del amor delicadamente del vino u otros análogos ¿no? incluso hay cierta cierta picaresca en la canción ¿no? este que es que y entonces esa es una señal realmente civilizatoria o sea el uso de la metáfora de la variación de lenguaje la picaresca y miren que si Montaigne era eso y todos los franceses por tradición lo son así ¿no? es decir cómo hablar de las cosas cómo hablar de la sexualidad cómo hablar de las relaciones desde el lenguaje ¿no? pues a partir de eso y aparte nosotros sabemos también que todas estas costumbres eran como al mismo tiempo o tradiciones eran como formativas también ¿no? eran como formativas se iban compartiendo en la tradición oral y al mismo tiempo iban creando como una especie de como iban como naturalizando que esto era así ¿no? como los cantos de amor como lo sucede por ejemplo de pajaritos a los ritos ¿no? los ritos vaya la música como un rito así como el gorjeo ¿no? de los pájaros ¿no? y toda la la danza que hacen y todo esto ¿no? pues es lo mismo ¿no? esto se encuentra presente en la naturaleza ¿no? y la música es un elemento muy interesante que muestra justamente que quienes practican la música también son civilizados son como nosotros y menos peores ¿no? diríamos y bueno creo que ya por último está narrando una anécdota en donde dice que esta civilización fue a visitar el rey Carlos y le preguntó el rey Carlos después de mostrarle pues todos todas las digamos la arquitectura de la ciudad que les había parecido y dice tras esto alguien les pidió su opinión y quiso saber de ellos que les había parecido más admirable respondieron tres cosas de las cuales se olvidaba de la tercera y lo lamento mucho pero todavía me acuerdo de dos dijeron que les parecía en primer lugar muy extraño que tantos hombres mayores barbudos fuertes y armados como había alrededor como había alrededor del rey es verosímil que se refieran a los suizos de su guardia se sometieran a la obediencia de un niño y que no se eligiera más bien a uno de ellos para mandar en segundo lugar que habían observado que entre nosotros había hombres llenos y a hitos de toda suerte de bienes mientras que sus mitades tienen una manera de hablar por la que llaman a los hombres mitades unos de otros mendigaban a sus puertas demacrados por el hambre y la pobreza y les parecía extraño que esas mitades es decir esos hombres necesitados pudieran soportar una injusticia así sin coger a los otros por el cuello o prender fuego a sus casas y bueno esto me pareció muy gracioso porque realmente lo que las personas le querían decir a ellos es como bueno y por qué permiten digamos que estos sistemas obviamente no de esa manera que estos sistemas sigan así si realmente es solamente que los demás tomen las armas y ya se solucione y bueno yo estaba pensando yo me estaba acordando mejor dicho de que está esta serie ¿verdad? que sale mucho que es la de la reina Isabel sale en Netflix y yo le estaba yo estaba pensando en que yo decía tantos conflictos que pasan en esta familia real o sea tan simple o sea yo si fuera la princesa Margarita me caso con el que quiero y se acabó y cosas así y yo me quedé pensando ¿por qué? ¿por qué hay digamos que estas líneas muy delimitadas del respeto y de esta jerarquización tan marcada y ya después de ir en un artículo que de hecho se encargaba de estudiar estas cosas decía que pasa de este lado de América que como nosotros no tenemos tanto este imaginario colectivo de la realeza esta vida aristocrata pues realmente nosotros nos parece absurdo ¿verdad? esta noción tan marcada del amo y del esclavo y ya como tuvo más sentido para mí yo creo que les pasó lo mismo a ellos pensando como por qué tiene que ser así o sea y por qué hay tanto respeto en este sentido pero pues yo creo que de nuevo volvemos a lo mismo es la cosmovisión de cada pueblo o cada ciudad y bueno ya al final Monter dice con gracia después de todo lo que dijo positivo o negativo sobre estas culturas que no usaban pantalones dando entender que al final pues no importaba que no usaban pantalones y creo que es todo bien muy bien este ya nada más quisiera gracias ya nada más quisiera agregar aquí un poquito antes este una frase que me llamó mucho mucho la atención dice hartas ventajas tenemos a veces sobre nuestros enemigos que no son nuestras sino prestadas por ser brazos y piernas más recio no es calidad de valiente sino de mozo de cuerda y más tiene ello de cosa inerte y corporal que de disposición de ánimo es mero juego de fortuna derribar a un enemigo buscado por la claridad del sol y solo cosa es cosa de ardir y ciencia y que puede recaer en persona cobarde y baldía el gozar de la capacidad de la esgrima hablando un poco de los europeos pero finalmente dentro la idea de que la dignidad o la valentía está en otra parte dice lo siguiente la pres y estima de un hombre está en su corazón y voluntad y allí radica el verdadero honor no consiste la bravura en la firmeza de piernas y brazos sino la del valor y del alma ni tampoco en el mérito de nuestro caballo y armas sino en el nuestro finalmente ahí está relativizando todos estos códigos y toda esta idea de la exaltación de la figura del valiente o incluso del caballero el obstinado en su esfuerzo si sucede el hit de yenu pugnar si cae en la tierra combate de rodillas quien cualquiera que sea el riesgo de muerte cercana no afloja en su seguridad y quien aún al morir mira a su enemigo con firmeza y desde él no queda abatido por nosotros sino por la fortuna muere pero no está vencido que a veces los más valientes son los más infortunados luego da el ejemplo por ejemplo de las termópilas de la derrota del rey leónidas dice hay pérdidas más triunfales que las victorias realmente dice al final el verdadero vencer consiste en pelear y no en salvarse y el honor de la virtud tradica en combatir no en batir principios que me parece también se aplican hacia una especie de ética de ética personal vaya de modo de ser y de pensar bueno pues es que todo lo demás es artificial lo que verdaderamente tiene sustancia el verdadero honor está en ti mismo el verdadero valor está en ti mismo y en la actitud que tienes ante ante aquello que va aconteciendo por eso hablábamos también del asunto de la muerte como una cuestión muy reiterada la valentía ante las personas cosas que suceden incluidas la muerte hablan de los seres humanos y eso es un principio así como que como que muy 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 estoico pues creo que en realidad hay muchísimas cosas aquí que se han dicho y que se pueden y que se pueden decir pero así en cómo termina el capítulo bueno es que la idea cuando habla de los calzones habla también de la cuestión de la desnudez perdón por como sonará lo que voy a decir pero si tener calzones o traer calzones es un símbolo de la civilizatorio es decir cubrir la desnudez pues esto si lo si lo si lo vemos desde el otro lado resulta que aunque nosotros vayamos vestidos somos más perversos que aquellos que van desnudos que se cubren de otra manera se cubren simbólicamente sí Carla perdón maestro así bien breve algo que está mencionando sobre la desnudez de hecho justo ayer estaba viendo en clases hay una pintura muy conocida verdad donde está Américo Vespucio y está una india desnuda que es cuando llegó aquí al continente americano entonces lo que yo estaba checando es que realmente lo representan a él con traje verdad y no solo con una camisa y un pantalón normal o sea realmente un traje pues del siglo verdad un traje de la época y a la mujer desnuda y decían que esto más allá de ser una representación era un símbolo de que ella era América esta mujer indígena y que América era así o sea desnuda pura en el sentido de nueva y él era la persona que se iba a encargar digamos que de civilizarla de vestirla y de ayudarle a ser más culta o menos salvaje y de mestizarla para no decir para no decir como Octavio Paz de chingársela perdón por la licencia poética pero algo hay de eso que tiene que ver incluso también con la historia de nuestro mestizaje yo les iba a comentar ya no será hoy pero lo prometo que después lo retomo hay un libro de Bolívar Echeverría que habla justamente de esas condiciones de bueno uno de los capítulos habla sobre esas condiciones del mestizaje y como se llama el libro se llama La modernidad de lo barroco que se los se los recomiendo mucho y creo que incluso está ahí en la bibliografía pero habla bueno de por ejemplo por qué por ejemplo en la Nueva España finalmente la conquista no pudo desaparecer barrer con todas las culturas prehispánicas todo este proceso de sincretismo y de resistencia a veces silenciosa y aquí hay una tesis muy interesante que no hablaré ahorita más pero tiene que ver con el asunto de la traducción tiene que ver con la figura del intermediario y quién fue la intermediaria doña Malinche entonces es una veta bien interesante que luego lo retomamos pero es muy padre Echeverría es muy muy claro Bolívar Echeverría es muy claro en esta parte pues bueno le vamos a dejar aquí la sesión la próxima sesión no tendremos sesión el lunes como les dije es muy rápido